Con todo cariño para todos los portaleiros y portaleras Desde la lluvia serenada, aunque estés encarcelada Mírame cantar que te amas, por ti te juego la vida Porque abre el mundo en la raya, ay que me quieres tan injusta Que buscan separarnos Nos buscan que criminales por ser indocumentados No saben que nuestras manos a ellos los tienen llagando ¿A dónde va mi asesino si te deportan también? ¿A qué? A la chingada es el orden Porque sin ti me aparté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!